Campesino de mi tierra, este homenaje es para ti Buenos días campesino, que trabajas con esmero Sacando bien las cosechas para abastecer tu pueblo Siéntete bien orgulloso de vivir allá en el campo Ordeñando las vaquitas y engordando los chanchos Yo no sé qué pasaría si tú abandonas el campo El pueblo se moriría sin tener ni qué comer Porque tú eres quien trabaja Pa' poderlo abastecer Porque tú eres quien trabaja pa' poderlo abastecer Un saludo a todos los agricultores y trabajadores De la cadena alimentaria de las Américas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!